Este es un tema siempre en desarrollo, partió el año 2009 durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet con la primera ley a propósito de probidad en que las declaraciones eran por escrito. Y se mantenían en custodia, por lo tanto era difícil acceder a ellas. Yo creo que esto ha mejorado sustantivamente y con esta ley que empezó a regir ahora, la ciudadanía puede consultarlo en línea y hemos avanzado. Por lo tanto, uno debería congratularse de estos avances más que el detenerse en la casuística o en el anecdotario que hemos visto entre ayer y hoy día en todos los medios de comunicación. Porque es cierto que las campañas políticas hasta el día de hoy eran muy caras y por lo tanto las personas tenían que tener un respaldo económico, ya fuera de sus familias, etc. para poder llegar a la política. Porque yo diría que esa es la principal apreciación que uno hace y es que no cualquiera puede participar en política porque es muy caro. Ahora, hemos cambiado otras leyes y que para esta elección, ya para las elecciones de municipios recién pasadas, funcionaron y van a seguir funcionando. En esta va a ser la primera presidencia, la primera parlamentaria, en la cual vamos a tener límite del gasto. Y además de eso son los partidos políticos los que aparecen recibiendo aportes y por lo tanto ayudando a financiar a sus candidatos. Y eso posibilita, ya que es el Estado el que asume una gran parte de este gasto. Y por eso a mí me parece que es una democratización, cada vez más personas independientes o personas que no tengan todos los recursos van a poder participar en política y por lo tanto son solamente avances en materia de prohíbe.